Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote